¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro resumen informativo en 15 Minutos News. De inmediato comenzamos con Venezuela. En la cota 905, uno de los barrios más peligrosos de Caracas, ocurrió un enfrentamiento entre delincuentes y efectivos de la policía en horas de la mañana. Medios venezolanos reportan cuatro funcionarios heridos. Los antisociales portan armas largas y granadas. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, firmó un decreto que establece dos tipos de visa para los venezolanos. Una visa por ley de movilidad humana y otra de carácter humanitario excepcional para los que ya se encuentran en el país. La vigésima quinta edición del Foro de Sao Paulo, que se celebra en Caracas, causa gran rechazo por los altos costos en alojamiento y pasajes que gastó el régimen de Nicolás Maduro. La organización cuenta con más de 800 delegaciones y 1.500 personas acreditadas. Nos cubre la estadía y la alimentación, el transporte acá, los pasajes también. De inmediato cambiamos a materia internacional. Presentaron un sello presidencial falso durante una alocución del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. El hecho causó gran polémica. Ocho hombres se hicieron pasar por policías y robaron 720 kilogramos de oro en el aeropuerto internacional de Sao Paulo. Asesinan a dos israelíes en una plaza de la Ciudad de México. Los hombres tenían antecedentes penales en ambos países. Boram, la famosa youtuber norcoreana de seis años de edad, compró un edificio de cinco pisos valorado en ocho millones de dólares. Los dos canales de Boram le generan alrededor de tres millones de dólares al mes. De esta manera finalizamos nuestro resumen informativo por este viernes 26 de julio. Soy Melanie González, será hasta una próxima oportunidad.